Mi esposo ha perdido la pierna luchando, luchando para el estado, para que ellos puedan dormir bien. Son las lágrimas de incotencia de una esposa y madre desesperada, que vio como inesperadamente la vida de su familia cambió en forma dramática. Su esposo, el suboficial de tercera, Yacel Yael García, terminaba este diciembre del 2012 sus dos años de lucha en el BRAE, pero la cobardía del ataque terrorista lo trajo antes de tiempo. Él dice, hasta el último, yo voy a luchar hasta el último, hasta morir, ese es mi digno, morir luchando para mi patria, defender mi bandera del ejército. Yacel Yael García, de 29 años, permanece internado en la unidad de cuidados intensivos, recibiendo todos los cuidados de los médicos del hospital militar, pero de haber quedado gravemente herido en la operación libertad en el BRAE. Hasta el momento, ha sufrido tres operaciones de amputación de una de sus piernas, a causa de la fuerte infección, que aún le afecta. Con esas serían tres operaciones que le están haciendo. Ya no puede ser posible, ¿no?, que no pueden controlar los doctores. Ellos dicen que son unos buenos médicos, pero siempre, cada que entra con el doctor Castillo, siempre le hace una mala operación. No es dable, porque no le pueden calmar la infección y levantar la cangrena. Fuimos con su esposa, la señora Magali Pérez, hacia la vivienda que le ha brindado el ejército peruano. Ella ha tenido que dejar todo en su tierra, Iquitos, y con su hijo en brazos, acompaña a su esposo herido. Pero hoy, ella necesita urgente ayuda para poder trasladarse con sus tres hijos y amueblar, con lo necesario, la casa prestada temporalmente. Estamos ahorita llegando a la casa donde yo estoy viviendo, me quedo con mi niñito. Les voy a enseñar. ¿Usted no tiene una casa, es un colchón? Solamente un colchón, nada más tengo ahorita por el momento. La casa está vacía, no tengo nada, porque yo mis cosas se encuentran todas en Iquitos. Y necesitaría apoyo del presidente Ollanta Humala, que nos apoyen todo eso. Porque él dijo, no, que mi esposo ha perdido la pierna luchando, luchando para el Estado, para que ellos puedan dormir bien. Una sola historia de lucha de nuestro país contra el terrorismo migrado, donde sus protagonistas principales son nuestros valerosos soldados, pero marcada por tres finales distintos. Un final feliz como el de Luis Estuquilca, otros como César Vilca, que quedarán para siempre como nuestros héroes, pero también un final como el de estos combatientes, cuyo presente y futuro podría significar un drama sin final. Bueno, podemos desde ya decirles que estamos dispuestos a ser intermediarios de la ayuda que cualquiera desee darle a esta persona que está en Lima por las circunstancias del destino. Ella es de Iquitos y solamente tiene un colchón en el departamento. Sí, definitivamente si algo rescatable hay de toda esta operación fallida llamada Libertad es quizás que por primera vez en muchos años todos, público, periodistas, hemos puesto mayor atención, creo yo, y foco y valorado, ¿no es cierto?, lo que estos policías y estos soldados hacen por nosotros allá en los campos de batalla y cómo exponen su vida y cómo exponen su salud y sobre todo luego cómo son dejados casi en abandono por el Estado que debería de cuidarlos y por sus instituciones en muchos de los casos. Tenemos, nos dice nuestro director, incontables llamadas telefónicas y gente que se está contactando a raíz de todo esto para denunciar lo mismo. familiares que o están heridos o murieron en combate y que están, francamente, se sienten marginados y abandonados por la indiferencia y la indolencia muchas veces de la propia institución. Repetimos entonces cualquier ayuda que se pueda hacer a la señora Magali Pérez, esposa del suboficial del ejército, Yacel Gael García, pues podemos hacerla a través del 411-3324, 411-3324 que es el teléfono de Buenos Días Perú y nosotros seremos los intermediarios de la ayuda para la señora Pérez que tanto necesita por lo menos alguna cama, cositas que pueda tener en la casa durante su estancia en Lima. Parece que el tiempo que va a permanecer aquí pues va a ser un tanto largo por las intervenciones que se le tienen que hacer en el hospital. ¿Y dónde permanecer luego? Porque esta casa se la han prestado solamente por unos días, así que la institución felizmente, bueno, sí, ha tenido a bien prestársela, pero no sabemos hasta cuándo, así que cualquier ayuda que usted pueda brindar, 411-3324 o se comunica con nosotros aquí al canal en Buenos Días Perú o a nuestros... O al Twitter, arroba Claudia Cisneros, arroba Jaime Cisneros.